Hay una liga paralela de 15 equipos, después hay otra liga de 16 equipos, entonces yo no entiendo cómo es este tema de que a veces hablan de la gestión, del coraje, de la inclusión, y no hay inclusión, porque si vos tenés 80 equipos y tenés 20 por un lado, 20 por el otro, se ponen los campeonatos a dedos, es como lo que pasó en River Boca, no hay deporte. Y el deporte no es lo que pasó con estos 4, 5 o 10 bárbaros delincuentes, le llamo yo, que fue para un espectáculo a nivel internacional, que nos avergüenza a todos, porque estamos en la etapa de todos los días. Esto es más importante que Real Madrid y Barcelona, lo que nos pasó, es una locura. Basta de eso, nosotros estamos en contra de eso, estamos a favor del diálogo, estamos a favor de que nuestro próximo gobierno sea nuestro presidente y nuestro conductor Daniel Scioli. Y dentro de River Boca, que yo digo que el Frente para la Victoria es el River Boca todos juntos, pero si nos dividimos entre nosotros, no vamos a llegar a ningún lado. Así que más que nada es eso, nosotros vamos a seguir teniendo reuniones con la gente, con distintos gremios, como lo hemos juntado, sabemos los problemas que hay en la salud, porque lo vivo con mi viejo. Yo tengo mi suena que tiene cáncer, a veces va, como hablábamos el otro día, en un centro de jubilados, que tuvimos una reunión, usted va y pide un turno y se lo dan dentro de 3, 4 meses, y capaz que ya estás muerto. Entonces esas cosas hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un hospital privado, que solo atiende la obra social, o tenemos un hospital municipal? Bueno, a mí no lo ha pasado, no, estamos para escuchar. En la cual yo primero no presento la obra social de mi viejo, para operar la de los padres. No, no hay turno, no hay turno, no hay turno, che, este periodo es una asociación, el lunes siguiente ya está operando, y lo están operando. Y sin embargo no tiene que ser así. Ya que es él, como manda la ley, che, te lo tenés que operar en la urgencia, no tiene que operar, no tiene que operar.